...era poder hablar con la Intendente Municipal, Fernanda Antoniejevic, quien está en línea con nosotros. Buen día, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Fernanda? Hola. ¿Me escuchás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por nada. Bueno, la verdad que este corto de energía eléctrica nos ha feitado a todos en la mañana de hoy. Sí. Para contarles a los oyentes, y antes de ir a los temas, bueno, se hizo la inauguración allí del jardín, que finalmente se pudo concluir el acto sin mayores inconvenientes, ¿no? Porque ahí no se había cortado la luz. No, no, en el jardín no hubo corte de luz, por suerte, así que sí, la verdad que es un lindo acto, muy emotivo, siempre lo que tiene relación con la educación y sobre todo una obra tan esperada como era el edificio del jardinchito del Marcos Astre, en el 905, con mucha gente que durante mucho tiempo vino luchando por esto, ¿no? Y que es importante también reconocer, más allá de que... Sí, te escuché, te escuché, lo reconociste incluso de la gestión anterior también sobre este tema. Sí, claramente, es que es un proyecto que tiene 12 años, que obviamente hubo una época en que un gobierno nos mintió, pero yo no puedo decir que haya sido la gente de Varadero que nos haya mentido, sino el gobierno nacional que se había comprometido a hacer una obra, en la que sabíamos que se pagó el anticipo y la obra se abandonó. Bueno, eso no significa que mucha gente que vino trabajando desde hace mucho tiempo con este sueño no deba ser reconocida, todo lo contrario, ¿no? Y me gustó que Luis Santín, que fue uno de los que motorizó mucho el tema del jardín en su momento, junto con Mariano de Incenso, por nombrar a Alicia Silva, que no estaba porque no pudo, pero me parece que en esto tenemos que dejar diferencias políticas para unirnos en la alegría de los logros, ¿no? Son de todos. Bueno, y también tengo entendido que va a venir mañana a Varadero el candidato a senador Esteban Bullrich y se va a hacer la inauguración del centro universitario. Mañana tenemos prevista la inauguración y con muchas posibilidades de que Esteban Bullrich esté acompañándonos. Esteban, como ex ministro de Educación de la Nación, trabajó junto a nosotros mucho con este otro gran sueño educativo y logradero que es tener una universidad en la ciudad, ¿no? Ajá. Fernanda, ¿el acto está previsto para qué hora? A las 3 de la tarde, así que, bueno, están todos invitados. Si Esteban finalmente viene, haremos también una conferencia de prensa, pero justamente el acto tiene que ver con la inauguración oficial del edificio de la universidad, que también está funcionando, porque viste que nosotros somos apurados. Nos interesa más que las cosas funcionen que hacer los actos inaugurales y demás. Pero además porque estamos en una etapa de ampliación de la universidad, en la que queremos que también los chicos sean parques, colocando un ladrillo y demás. Así que creo que va a ser un acto lindo. Y, bueno, queremos que la comunidad se sume, ¿no? Que venga, que conozca. Hay mucha gente que todavía no conoce el edificio de la universidad y a esa gente le digo que venga en la inauguración o en otro momento porque se va a sorprender gratamente de un edificio, un establecimiento educativo que destila futuro, realmente. Bueno, pero también, digo, comienza la campaña. Todavía no. ¿Eh? ¿Todavía no? Y, bueno, pero, digo, Bullrich es el candidato de Cambiemos. Sí, sí, claro. Por supuesto que es el candidato a Senador Nacional y para nosotros es un honor que venga como candidato, pero mucho más honor es que venga como el Ministro de Educación que nos acompañó en todo el proceso de creación del centro universitario y sobre todo de darle contenido al centro universitario porque acá no estamos hablando de un edificio. Los edificios, si no tienen el contenido necesario, son cascaras vacías. Por eso a mí me gusta contar qué hay detrás de cada edificio y cuántas vidas puede transformar un proyecto que se concreta en una pared, en un ladrillo, en una infraestructura, en un edificio, ¿no? Pero cuántas vidas puede transformar y mejorar y modificar y cuántos sueños hay detrás de cada una de las obras que se concretan. La verdad que en este caso Esteban Bullrich fue un gran sostén nuestro desde lo que fue la creación del contenido universitario que tiene Varadero y de esta nueva universidad nacional que es la UNSADA que vino a Varadero para quedarse, ¿no? Como, no sé si estaban tanto, pero ya alquiló o compró, la verdad que no sé bien, una casa cerca del centro universitario para poner su rectorado. Ajá. No sabía esto. Bueno, son noticias que te cuento que son muy importantes. Estamos ampliando la oferta educativa para el año que viene, terminando, no me quiero anticipar porque están terminando de ver cómo se puede ir ampliando, pero además, y lo más importante de todo, es que la UNSADA quiere tener la sede en Varadero, quiere que el municipio, y esto se va a poner a consideración del consejo, por supuesto, sea una parte del terreno donde está el centro universitario, o sea, la manzana de obras sanitarias, para hacer un edificio de la UNSADA, una sede propia, con aulas talleres, aulas laboratorios, centros de videoconferencia, parte administrativa, bueno, una universidad en serio. O sea, momentáneamente... Se comprende la importancia de esto, ¿no? Hoy lo que tenemos nosotros es un centro universitario, que es un edificio municipal, en el que se dan distintas carreras de distintas universidades. Y lo que hoy nos está planteando la UNSADA y para nosotros es tan importante, no para nosotros como gobierno, me refiero, para nosotros como varaderenses, es que vamos a tener una universidad nacional, si esto se concreta, con sede en Varadero. Con lo cual estamos pensando, como dijimos, como soñamos desde el primer momento, en que Varadero también sea un polo universitario en la región. Y esto creo que es una de las noticias más maravillosas, por lo menos a mí, que todo el mundo sabe que soy fanática de la educación, ¿no? Y sobre todo de la posibilidad de la educación universitaria en nuestro lugar, porque lo que buscamos en definitiva, como uno de los mayores logros, es obtener el primer profesional de cada familia. Y que no tengamos que irnos de Varadero para estudiar. Porque en realidad el que se puede ir de Varadero, por ahí tiene otras posibilidades. Pero hay muchas familias que se quedan sin un hijo profesional o un integrante de la familia profesional porque no tiene posibilidad. Y la posibilidad esa se la está dando Varadero hoy, a través de esto que creo que es una de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Bueno, te saco de este tema y te llevo, por supuesto, al tema de actualidad de estos días, que también tienen que ver con otra situación que se ha dado desde la semana pasada. Y la usurpación de estos terrenos, ubicados allí en la calle Santos Vega, Pedro Alonso, en esa zona donde se han instalado estas familias en ese lugar que tomaron estos terrenos. En principio, saber cuál es la situación real hoy de ese tema. Bueno, lo que ocurrió fue que a partir del juez de la noche se instalaron algunas personas en un terreno que no es municipal. Es un terreno que estaba previsto como un espacio verde y que nosotros estábamos tramitando con la AVE, que es la Asociación de Bienes del Estado, para que sea cedido a la provincia de Buenos Aires para construir una escuela secundaria que está necesitando Varadero, que era otro de los proyectos en los que venimos hablando, como necesidad educativa. Entonces, estamos en ese trámite porque esos terrenos, al no ser municipales, no pueden otorgarse a terceros. No está previsto tampoco la ley, la escritura, a nombre de un particular. Y tenemos este mismo inconveniente con los terrenos que se otorgaron en otro momento, en ese mismo barrio, en el 2003 y en el 2015. Os recordarán que, qué casualidad, siempre antes de las elecciones, en realidad durante la gestión de Carrocio, en el año 2013, se entregó a distintos sindicatos terrenos que tampoco eran aptos para vivienda porque están sin infraestructura eléctrica, sin agua, o sea un pedazo de campo, en el que se comprometió a los beneficiarios a través de los sindicatos a hacer la obra de infraestructura eléctrica, que por supuesto nunca se hizo, hasta ahora, por eso digo que es casualidad, ¿no? Nosotros gestionamos con EDEN directamente como parte de las obras de infraestructura a la que está obligada la concesionaria de energía y con esto del aumento de las tarifas justamente, gestionamos ante EDEN, que sea EDEN quien financie esta obra de energía eléctrica que va a beneficiar a 180 familias que tienen asignados sus terrenos en ese lugar y la municipalidad está iniciando la obra de agua. O sea, vamos a transformar un pedazo de campo en terrenos aptos para vivienda, terrenos que ya fueron otorgados en la gestión anterior y además estamos trabajando también para ver cómo lográbamos porque uno de los grandes objetivos de nuestra gestión es que la gente pueda tener sus escrituras y que no querren ni del gobierno de turno ni de las vicisitudes que pueda tener la vida porque la verdad que Baradero con los terrenos tiene una historia realmente vergonzosa. Tenemos alrededor de mil viviendas sociales que están sin escriturar desde hace años y años y años y acá desde Catastro estamos trabajando mucho con ese tema. Bueno, y con respecto a estos terrenos puntualmente creo que son un total de 180 terrenos que se van a ver beneficiados con esta nueva obra, o sea, se van a urbanizar con el servicio de luz y de agua y había una media manzana que estaba prevista como espacio verde obligatorio que nosotros estamos tratando de que se haga una transferencia de ese espacio verde a la provincia para hacer allí una escuela secundaria y tener la previsión también de ampliarla como escuela primaria en un lugar donde sabemos que hay una gran densidad de población que va a ser mucho mayor cuando se empiecen a construir esos 180 lotes y que responde a una población bastante vulnerable y que está bastante alejada de los colegios. Digo que yo voy mucho, por ejemplo, bueno, con esto de los jardines, ¿no?, que se inauguró ahora en 905 y se está por inaugurar un nuevo jardín en 908 en el barrio de los Intendentes ahí donde hace poco también inauguramos el playón Don Pipo donde está haciendo la obra de Bernabé y como hacemos jornadas recreativas a mí me gusta ir, participar hay muchos chicos en el barrio y los chicos cuando me ven me dicen presidenta, ¿viste? porque no sé, ven en los carteles, tienen esa idea y me dicen, escúcheme, presidenta no puede hacer acá en este jardín una escuela yo les hice un jardín a los más chiquitos un poco más adelante nosotros tenemos que caminar un montón hasta la escuela así que bueno, justamente la idea es en esos terrenos que ahora fueron usurpados o pretenden ser usurpados era construir una escuela alguien dijo que eran terrenos municipales la verdad que no lo son y yo, como se lo he dicho a las personas que están instaladas allí estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible dentro de las herramientas que tenemos pero desde el municipio nosotros no vamos a ser cómplices de una usurpación y no vamos a dejar a un barrio sin una escuela para resolver un problema que es real que entiendo que hay necesidad pero que no se pueda resolver de esta manera porque como le dije anoche vos estuviste anoche con los vecinos ahí, ¿no? Sí, anoche estuve reunida con los vecinos le dije la verdad le dije, no busquen la respuesta en mí yo soy intendente municipal estos terrenos no son municipales no se pueden transferir a terceros porque ya estuvimos haciendo la averiguación con el resto de los que ya estaban entregados y de mi parte le digo cada terreno que tengamos posibilidad vamos a hacer una vivienda no vamos a entregar un terreno para que haya un asentamiento para que la gente no viva dignamente y en la medida que ustedes quieran una ayuda del municipio y lo hagan por fuera de lo que es la toma ningún problema ahora yo en medio de una toma no negocio no soy cómplice de una situación en la que el que se anima va y hace lío tiene más derecho que el que no se anima a hacer el lío porque como hay 27 que se fueron a instalar un mes antes de las elecciones sabiendo que es parte también porque están mandados por alguien porque incluso ¿Vos crees que esto fue que ha estado por alguien? No sé, pero alguien se los indicó alguien les dijo andé a ese terreno están haciendo la luz están haciendo el agua en la media manzana que todavía no se entregó ¿Y quién? No lo sé no lo sé pero no es casual esto no es casual que un mes antes de la elección aparezca gente que me diga bueno pero usted nos da los terrenos y nosotros votamos yo no vengo a buscar votos yo no hago la verdad o sea no se puede estar siempre en la prebenda ¿Cuál es el privilegio que tienen ustedes 27 por sobre otros tantos 27 o 200 o 300 o 500 o miles que están necesitando también un terreno o una vivienda? Porque ellos ninguna de esas personas está en la calle antes de meterse en esos terrenos y he ido a la casa de varios y muchas de esas personas están siendo asistidas por el municipio A ver las personas que están ahí entonces vos lo que me decís es que ninguna de esas personas venían durmiendo en una plaza en Varadero que obviamente que son chicos jóvenes la mayoría que se quieren independizar a los padres que quieren tener lo suyo me parece bárbaro y en la medida de lo posible y de lo justo y en la medida de que todos tengan la misma igualdad de oportunidades que es lo que plantea la constitución nacional porque la constitución lo que plantea es el derecho de acceso a la vivienda si los terrenos que están sin utilizar dejamos que se los apropien los primeros que se planten no estamos violando el derecho de los demás que también tienen derecho al acceso a la vivienda entonces yo estoy con la verdad les dije estamos dispuestos a trabajar con cada uno de ustedes para mejorar la situación de vivienda que tenían el día jueves porque ninguno vino de la calle todos vinieron de la casa del hermano o de la de la madre a ver ustedes tenían un relevamiento y acción social había ido habían ido asistentes sociales porque ellos aseguraron en la entrevista que aquí los chicos le hacían el viernes que nadie se había hecho presente que no estaban recibiendo ayuda que habían ido a hablar con vos en reiteradas oportunidades y que nunca habían encontrado respuesta como argumento a la toma de terreno los argumentos pueden ser cualquiera hay gente que vino a pedir ayuda y que capaz que no la recibió y hay gente que está siendo asistida y hay gente que te dice que lo dijo anoche por ejemplo pero yo te mandé un whatsapp el día de la elección porque necesitaba una garrafa y no me la deiste la verdad que es muy difícil es muy difícil ponernos de acuerdo cuando tenemos los valores que han cambiado o sea una cosa es que el Estado esté presente que esté yo te puedo asegurar Danilo nosotros no hacemos demagogia no nos sacamos fotos hay muchos políticos de la oposición que se sacan fotos con vivienda cuyos materiales proveyó este Estado Municipal y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nosotros entregamos cuando yo entré a la gestión había una plata que se había utilizado para otra cosa que era para los el déficit habitacional justamente en el barrio de la Igualdad la gente cuando le llevamos los materiales que era un sistema de autoconstrucción no lo podía traer y cumplimos y a medida que sale un programa estamos cumpliendo hace dos meses se entregaron tres ayudas urgentes que consiste en la colaboración del Estado para quien hace el esfuerzo de llegar hasta el Dintel entregándose chapas tirantes aberturas amoblamiento mínimo pero amoblamiento digno y estamos trabajando y un montón de casos de personas que estaban asistidas que lo reconocieron en la reunión de anoche estaban recibiendo o habían recibido esa ayuda o habían recibido el plan ahí que es el que te hablé primero entonces chicos muy jóvenes que lógico se quieren independizar todos queremos estar en nuestro lugar pero la realidad es que de esta manera no de esta manera yo no puedo ayudar Fernanda a ver aguardame un minuto porque bueno la dificultad en la comunicación esperame por favor esperame por favor que vamos a ver si mejoramos chicos la comunicación con la intendente porque estamos escuchándola atentamente lo que nos está contando ahora y justo una interferencia en la línea para que puedan seguir ustedes el relato completo de lo que está diciendo la intendente municipal por primera vez luego de la usurpación de estos terrenos que habla con los medios y lo está haciendo aquí en este momento nos está contando en detalle a través de tu radio bueno cuál es la acción de la municipalidad en concreto con este tema sobre la situación de estas familias que están allí ubicadas en estos terrenos que la noticia recordamos giró desde el jueves pasado cuando tomamos conocimiento de lo que estaba pasando allí en este barrio donde estas familias tomaron estos terrenos y ustedes bueno han sido testigos de toda la cobertura que la radio ha hecho con todos los tabones ahí está ahora sí ahora te escuchamos mucho mejor te pedimos disculpas porque nos había interrumpido la comunicación no queríamos que la gente deje de escucharte en tu relato relacionado bueno con este tema así que te seguimos escuchando bueno no eso era lo que te estaba contando o sea nosotros lo que ofrecimos anoche justamente yo fui personalmente a decirle que quien quiera desistir de esa actitud que en definitiva es delictual y que están sobre un terreno que es de índole nacional y que el fiscal ya dijo que tiene que pasar esto a la justicia federal que venga al municipio que estamos dispuestos a ver el caso de cada uno y cómo mejoramos la situación habitacional que cada uno de ellos tenía el día jueves por ejemplo había una persona que decía no mirá yo tengo una pieza de dos por dos bueno podemos buscarle la vuelta para que la puedas ampliar pero soluciones mágicas no tenemos o sea yo no tengo una varita mágica para inventar terrenos donde no tenemos o para hacer un una un asentamiento donde tenemos previsto una escuela en perjuicio de todo el barrio y en perjuicio además porque la realidad es que no se puede pensar que el que toma una actitud de delictiva en definitiva y por la fuerza tiene más derecho del que no se anima vos Danilo tenés tu vivienda propia no no y te animarías a plantarte en un terreno y decir peleo por mi derecho a tener mi vivienda propia usurpando algo que no es tuyo no esto está claro creo que nadie coincide con eso entonces también la verdad es que ellos dicen nosotros estamos defendiendo nuestros derechos pero están vulnerando el de los demás si esos terrenos estuvieran aptos para vivienda ¿por qué al que hace la toma y por qué al que está esperando hace años y años yo a la mañana estuve con ellos acá en la municipalidad con varios de ellos había una señora que tenía 60 años y el señor ¿usted cuántos años tiene? 60 ¿y tiene su vivienda propia? y no dice nunca lo conseguí y probablemente tenga más o menos derecho o el mismo que el resto y no estaba en la toma entonces yo creo que en esto hay que dejar muy claro la postura de cada uno creo que también hay un incentivo político detrás de todo esto lamentable vergonzoso no sé parte de quién bueno pero hay alguien que maneja una información determinada porque a ver repasemos algo de lo que dijiste sí no claro porque no fueron a otro terreno que no era municipal los terrenos concretamente ¿a quién le pertenecen? ¿cómo? ¿los terrenos a quién le pertenecen? ¿hoy? a la AVE ajá o sea que no no son municipales pero digo hay alguien que tiene un conocimiento evidentemente de esa información lógicamente de hecho María Laura le decía ¿por qué no fueron si quieren comprar en cuota comprar unos terrenos que están adados y yo le dije no ni se les ocurra porque esos terrenos tienen un lío bárbaro porque el verdadero es así cada uno va a romper su terreno empieza a dividir lo empieza a vender y después el que compra paga y se arregla como puede no le digo tampoco se metan en eso porque tienen un lío bárbaro porque acá llegó una no sé unos terrenos que están ahí cerca no los de la OT no no quiero aclarar otros que se están vendiendo en cuota pero no son del que los vende ay no dice porque si nos metemos ahí no no comprar no porque si nos metemos ahí no nos sacan a tiro bueno a ver no estábamos hablando de que se metan sino de que si querían comprar en cuota que compren lo que se está en venta en cuota el municipio no tiene terrenos para vender lamentablemente y los terrenos que tenemos a nombre del municipio o van plan de vivienda o van a escuelas o va un destacamento policial y no quedan muy quedan muy pocos terrenos municipales porque vos sabés bien también que el 9 de diciembre del 2015 los últimos disponibles que tampoco eran municipales porque eran eran del estado nacional y que también van a tener problemas con las escrituras que estamos trabajando sobre eso se entregaron con un papelito firmado por el ex intendente al referéndum del consejo a 45 familias entonces nosotros la verdad que tenemos los brazos atados con el tema de los terrenos y yo no estoy dispuesta a a hacer lo que no corresponda nada más que eso ahora hay algo que también lo que acabas de decir va en consonancia con lo que explicabas recién y vos pensabas a la necesidad de una escuela pero no pensaste también en la necesidad de la construcción de un barrio en ese lugar por ejemplo si hay un barrio construido pero cada barrio tiene que tener un espacio verde el espacio verde vos lo podés transformar como una escuela es como que está permitido pero además ese barrio necesita ese 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 lugar comunitario porque si no no podemos planificar nada y está planificado así hoy está planificado como espacio verde que es una media manzana nosotros dijimos bueno podemos plantear la posibilidad de que ese espacio verde se transforme en una escuela viste que las escuelas tienen un espacio verde importante también terminan siendo un pulmón igual y cubrimos dos dos cuestiones del barrio pero digamos más allá de eso y más allá de que nos estamos rompiendo la cabeza porque también hay terrenos municipales que son los del aeroclub y que creo que es el terreno más importante que tiene el municipio para la construcción de vivienda y que el municipio tiene que trabajar sobre eso porque son varias hectáreas dentro del centro urbano para poder este mudar al aeroclub de lugar son cosas que no se pueden hacer de un día para el otro y cuando estén esos terrenos también hay que tener una cuestión de justicia y de que puedan acceder por lo menos al sorteo los iguales en igualdad de condiciones y de acuerdo a distintas cuestiones que están legalmente contempladas yo no voy a permitir uno de los chicos me decía que hace un año que vive en Varadero le digo mira disculpame pero Varadero si vos no tenés cinco años de residencia no vas a tener un terreno porque hay una ordenanza que no lo permite y si te encontrás un lugar donde te regalen un terreno o te lo vendan en cómodas cuotas con un año de residencia avísame porque hay un montón de gente que va a ver a qué vamos a qué vamos a defender necesidades tenemos muchos hay mucha gente con muchas necesidades y esto es lo que uno reconoce justifica y entiende lo que me parece es que el tener la necesidad no da derecho a lo que no se tiene derecho cuando mencionás también la cuestión política a lo que apunto ahora es preguntarte cómo bueno tomaste ayer que Sergio Massa recibió a estas familias no me parece mal que Sergio Massa la reciba en realidad creo que hubo una mala interpretación de parte de las familias porque ellos me decían no Massa nos dijo que eran municipales le digo mira Massa no no puedo decirte que algo es municipal si no si él no sabe sí sabe porque está en política sí le digo es lo mismo me pregunté a mí si un terreno de Tigre es municipal o es nacional o qué es bueno de hecho le digo ustedes tomen lo que les parezca lo que quieran yo acá vengo con la verdad si tienen otra verdad y me la pueden corroborar seguimos hablando y si no cada cual que crea lo que quiera y que sea responsable de las consecuencias que genere su accionar esto está claro digo no me parece mal que Sergio Massa los reciba porque los habrá recibido como recibe a cualquier vecino honestamente no creo que él les haya dicho que eran municipales y lo que tengo entendido es que les dijo que acaten lo que les diga la autoridad que es lo que la gente no quiere pero bueno espero que que nadie relacionado a Sergio Massa tenga que ver con esto por supuesto el doctor Maroli el viernes mientras cumplía con la función a cargo del departamento ejecutivo en la entrevista aquí en la radio comentó que algo así como que él lo entendía que esto era tal vez una maniobra en su contra incluso él lo reconoció públicamente y paradójicamente recordamos lo que había sucedido por aquel entonces cuando Leonardo Pérez también estaba a cargo del poder ejecutivo que fue la toma de los terrenos de lo que hoy conocemos como el barrio de igualdad vos crees que coincidís con eso de que se utilizó digamos el hecho de que vos no estabas al frente del departamento ejecutivo no 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 mira está claro que esto tiene que ver con algo que por un lado se inicia una obra esperada hace años la noticia acá cuál era hay 180 personas que van a pasar de tener un pedazo de campo a tener un terreno apto para vivienda con agua y con luz y con un proyecto urbanístico y esa obra empezó la semana anterior y ya habíamos hablado con algunas de las personas que beneficiarían de los terrenos que la primera semana de septiembre hacíamos una reunión explicándole a cada uno cómo hacer el pedido de conexión de cada cosa y demás y oh casualidad este bueno aparecen 20 familias o personas o o madres con hijos o padres con hijos o sueldos o lo que fuere que vivían con un familiar a plantear una necesidad de situación de calle que entendemos que no es tal por lo menos en la gran mayoría de los casos creo que tiene que ver más con generar un obstáculo en la gestión con generar una mala noticia contra una muy buena noticia que era justamente la llegada de una obra tan esperada y bueno viene a embarrar la cancha en el medio de una campaña que la verdad que está tomando algunos tintes que no que no nos gustan ¿no? bueno pero entonces no es cerrada la lectura de Maroli pero digo no no creo que haya sido algo contra Maroli ni porque yo no estuviera porque aparte yo estaba el sábado acá o sea que no es que no estuve en toda la semana toda la semana pasada no estuve si le hubieran hecho que yo no estaba hubieran arrancado el lunes digamos todo el mundo sabía porque yo cuando me voy pido licencia y pido autorización al consejo por eso digo no creo que haya sido algo contra Claudio sino algo que arranca así como una necesidad y se empiezan a juntar 4 o 5 y lo terminan con algún direccionamiento porque no es casual el lote que agarraron en el momento que lo agarraron con las obras que se estaban realizando ahí y a partir de esas obras era donde nosotros teníamos también la posibilidad de generar el urbanismo de ese barrio que la verdad es que es toda gente que está necesitando tener su terreno porque no es que gente del gremio que está con sueldos jerárquicos tenemos empleados de la alimentación de UOCRA docentes gente que está alquilando y que está a la espera de la obra de infraestructura eléctrica y de agua para ver cómo hace para poder poner un ladrillo u otro para tener algo que ya es suyo pero que no podía usar entonces lógicamente como estrategia política es muy interesante desde la perversidad decir mira acá la intendenta terminó resolviendo algo que no se pudo resolver desde el 2013 sin que tenga que pagar un peso cada vecino para una obra de dos millones de pesos que la termina pagando Edén y opacamos todo con la toma de los terrenos pero bueno gajes del oficio veremos qué pasa yo la verdad que hablé con la gente y les expliqué la situación les expliqué que el municipio en esto no tiene intervención que la que está interviniendo es la justicia y que bueno que tomen la decisión que tengan que tomar que mi consejo como abogada como intendente y como ciudadana de Varadero era que desistan de esa toma y que cada cual que desistiera iba a tener la ayuda dentro de las medidas de las posibilidades del municipio para mejorar su situación anterior a la toma pero mientras estuvieran dentro de la toma la verdad es que no íbamos a ser cómplices de una usurpación con esto también ratificás que está la denuncia en marcha digo y está la fiscalía dos fiscalías interviniendo porque la toma se inicia el 31 y prosigue el primero y por lo que el fiscal yo no estuve con él pero lo que comentó es que le iba a dar intervención a la justicia federal porque es un terreno que no es municipal o sea es inminente un desalojo en ese lugar entonces no sé si es inminente o no está en manos de la justicia pero obviamente la consecuencia lógica es el desalojo ¿estas familias pese a todo esto que vos les transmitiste ayer ellos deciden mantenerse en ese lugar? creo que algunos sí otros no algunos tienen pretensiones que son imposibles de resolver otros creo que están necesitando una ayuda y que es posible de agilizarla a todos les dije lo mismo lo que no resolvieron en tanto tiempo no lo vamos a resolver de un día para el otro yo con extorsiones no me manejo y no negocio en el medio de una actitud delictiva esa fue tu respuesta ante ellos sí claramente lo que pasa es que por ahí la gente o no alcanza a comprender o está fogoneada porque me dice por ejemplo vos sos la intendente vos lo tenés que resolver yo soy la intendenta pero no porque vos sos la dueña de esto yo no soy la dueña de nada yo soy intendente y todos los bienes públicos son del municipio de Varadero y de los ciudadanos de Varadero y estos puntualmente ni siquiera son municipales pero ya te digo tenemos una muy mala formación una muy mala educación en cuanto al derecho a lo que es la tierra ¿no? por ejemplo una de las personas me decía que una de las chicas me dijo tuviera una canoa y se me voy a la isla bueno la canoa es lo de menos se lo dije medio rompiendo el hielo y otro le dice no, sí porque vos en la isla los primeros 30 metros podés hacer tu casa donde quieras no, le digo pero chico esto no es así o sea uno trata de de aconsejarlos de educarlos digamos de contarles porque no están es como viste cuando vas al médico que el médico te dice toma esta pastilla los abogados tenemos una formación que el que no estudia abogacía no la tiene pero a veces por ahí es muy difícil que se comprendan determinadas cuestiones Fernanda ahora si hay una realidad en el planteo que ellos te hacen digo que hay si una responsabilidad en cuanto a la municipalidad de ejercer sobre todo de alguna manera que el Estado esté presente en cuanto a la necesidad que la gente tiene esto es que me lo diga y mucha de la gente que estaba ahí está a la espera de un trámite que se inició hace dos meses que vino a esto que te digo por ejemplo hay una de las chicas que la mamá recibió el plan ahí y que ella está esperando recibir una ayuda urgente en la casa de la madre pero bueno claro prefiere tener un terreno propio no estamos hablando de gente que el Estado abandonó ni esta gestión ni la anterior ni gente que estaba viviendo en la calle en concreto entonces la decisión de algunas familias es mantenerse en ese lugar una por ejemplo nos dijo que el problema de él era que la madre no le dejaba llevar a la mujer a la casa a la novia o sea hay cuestiones que son de real necesidad y hay otras que son de mayor comodidad entonces si vos me decís acá estamos dejando gente tirada a la calle te entiendo pero este no es el caso están escuchando ustedes a la intendente municipal Fernanda Antoniejevic hablar con nosotros entonces en concreto allí algunas familias todavía permanecen en ese lugar sí creo que sí algunas permanecen otras están volviendo a sus lugares y ¿qué te han dicho los vecinos por ejemplo? no los vecinos están muy enojados la mayoría de los vecinos están muy enojados porque sienten que ellos estuvieron esperando calcula del 2013 para tener agua y luz y tener un barrio organizado y de repente viene gente que uno lo ve que no estamos hablando de de personas que están en la calle que tienen posibilidades de trabajar que tienen posibilidades de esperar un tiempo para tener lo propio y bueno toman un lugar que estaba previsto para otra cosa y que era ya algo que era apropiado por el barrio en definitiva y me dicen defiéndanos intendenta ahora la realidad también es que lo sucedido en el año 2013 vos sabés que eso marcó también un precedente para el futuro de Baradero y si si porque es una realidad digo pero tal vez en ese momento con tantos terrenos que había la situación era otra ¿entendés? porque el problema es que hoy no hay terreno porque yo tuviera terreno digamos si tuviéramos disponible el aeroclub por ejemplo que es municipal y lo pudiéramos lotear ¿cuál es el problema? en hacer un registro como corresponde te lo pregunto porque ¿cuál era parte del consejo en ese momento en el 2013 cuando sucedió la verdad que no lo recuerdo en el 2013 yo llegué cuando los terrenos creo que ya estaban adjudicados porque esto es muy sencillo el intendente agarra un papelito y dice entrego la tenencia a Pecari a Juan Pérez a referéndum del consejo y entregaste 130 terrenos a 130 familias y el consejo ¿cómo le dice que no? entonces la solución demagógica es muy fácil yo voy a Garro Mañana y le digo a referéndum del consejo vayan a regalarse con el consejo el consejo que además tampoco puede entregar lo que no es de ellos porque en su momento el intendente dijo que iba a hacer los trámites para que transfiera la propiedad y la realidad es que no se puede transferir a un tercero y la única forma de transferir esa propiedad es por una ley del Congreso Nacional otra falacia ¿entendés? entonces la gente hoy va a tener una posesión pero nunca va a poder tener una escritura si no se resuelve de alguna manera y hoy la solución no existe salvo conseguir una ley del Congreso Nacional con esto quiero también remarcar que no estamos estigmatizando quienes viven en el barrio Igualdad simplemente trasladando concentrando algo que sucede no, para nada pero además te digo otra cosa en ese momento y no estamos hablando del barrio Igualdad porque con el barrio de los sindicatos unidos pasó lo mismo si bien no hubo ahí una toma el tema era que había no sé 6, 7 manzanas libres y disponibles acá no hay manzanas disponibles para vivienda o sea terreno para edificar y yo el terreno que tengo para edificar meto un plan de vivienda y estamos trabajando en eso que lleva su tiempo lógicamente porque remontar un programa de vivienda como el Bonini donde aparecen que no porque se lo hayan robado quiero dejarlo claro pero donde en el programa aparecen 33 casas y están implantadas 29 y la mitad del terreno no está en nombre de la municipalidad lleva su tiempo ahora ¿qué voy a hacer? tomen repártense un cacho cada uno y a lo que les parezca o hacemos las cosas bien y lo que brindamos es el acceso a la vivienda digna no un pedazo de terreno para hacerte una carpa y la verdad es que yo estoy orgullosa también del crecimiento del barrio Igualdad lo tengo que decir porque la gente puso lo suyo también más allá de que hubo los vivos de siempre porque y acá también me dicen que está pasando que ya están diciendo cuánto vale cada terrenito cómo se lo van a repartir y demás le digo a la gente que no compre porque cuando vengan a sacarlo no sé quién le va a volver la plata pero bueno digamos tenemos una historia muy compleja con el tema de los terrenos que nosotros no vamos a por lo menos lo que a mí respecta yo no voy a repetir Fernanda te saco de este tema y te pregunto por otro que también fue de debate la semana pasada que tiene que ver con la obra del barrio Bernabé bueno y tendiente a cómo está la situación hoy con respecto a la empresa Vialme que es la encargada de la obra puntualmente en ese barrio bueno hoy la empresa Vialme lo que buscaba era lo que pretendía era un era una una redeterminación de precio que no está prevista en el pliego y que el ministerio no avaló entonces bueno en realidad está dentro de los términos de obra porque tiene todavía 279 días más los de lluvia para terminar la obra entonces juega un poco con los tiempos y el tema ya se está resolviendo creo que la semana que viene arranca nuevamente son cosas que que terminan ocurriendo con obras tan grandes también nos pasó en Puerredón que en Puerredón la gente dice ¿y cuándo tiran el pavimento? ¿y cuándo tiran? vamos a tirar cuando haya que tirarlo ¿qué pasa? digamos cuando uno prevé los plazos de obra a veces entre quedarse muy ajustado pone unos días más y por ahí la empresa te agarra otro trabajo que le rinde más y tiene tiempo para para tomarse el tiempo y te deja con un poco de lío ¿viste? como un albañil cuando agarra cuando un albañil agarra tu casa y después agarra un obristo el fin de semana bueno una cosa así ¿a qué retaste? porque acá está están hablando al lado mío y entonces viste que no podés hablar con una oreja y con dos orejas bueno así que creo que la semana que viene estamos resolviendo el tema de Bernabé la semana que viene se reanudaría la obra reanudándose la obra sí ajá y el plazo es de final o sea la obra está ahí está en ejecución bueno pero dice que se llevaron las maquinarias que no se estaba haciendo nada en ese lugar bueno te vuelvo a decir ¿viste cuando vos tomás un albañil para que te haga un baño en tu casa y te empezó te puso cuatro ladrillos te dijo que iba a tardar quince días en el medio agarró otra obrita y después volvió y dentro de los quince días te lo terminó haciendo pero te dejó una semana plantada bueno acá pasa algo parecido sí pero también digo como yo puedo exigirle que ni hablar del estado municipal por supuesto que le exigís sobre todo un contrato firmado del contrato y el contrato les da el beneficio de que están adelantados los plazos de obra ¿entendés? entonces ese es un poco con lo que la empresa se ha presionado a ver si nosotros lográbamos que le den un reajuste de precio que no sería injusto te digo honestamente porque con el tema de la inflación que el dólar se fue arriba pero nosotros no vamos a dar algo que no corresponde ¿y de dónde surge la versión de que la plata no estaba? por ejemplo que se había desviado la plata a otras cosas por ejemplo pagar sueldos no sé ¿qué lo dijo? bueno digo fue la mentira como rancho la plata de obra acá no se toca porque además si la tocamos no nos mandan un peso más entonces cuando la gente viste que dice y para que hacen el centro en lugar de hacer tal cosa o tal otra la verdad que si nosotros conseguimos una partida para hacer el centro la plata del centro no se puede tocar para otra cosa la plata de Bernabé y te puedo asegurar y puede venir cualquiera a hacer cualquier auditoría que le abrimos los libros y le mostramos le pongo la contaduría a disposición de que la plata del barrio Bernabé no se tocó en absolutamente nada no digo porque leía algunos artículos que salieron publicados decime el autor porque viste que acá cualquier escribe cualquier cosa cuando alguien publica algo y da el nombre está bueno porque por lo menos si está mintiendo uno tiene alguna herramienta para exigirle que diga dónde saca la información acá hay muchos que hablan que no ponen la firma o que son realmente personajes que lo que buscan es confundir a la gente pero la realidad es que la plata siempre estuvo toda la plata de Bernabé se usó para Bernabé y la empresa cada cosa que hizo la fue cobrando el municipio no le debe un peso y la obra se va a terminar como corresponde también que el frente para la victoria iba o habría presentado una denuncia por la situación de la obra o que se iba a tratar esto en el consejo deliberante no hay ningún problema que lo haga la verdad que no estoy al tanto pero está bueno poner las cosas en claro además la verdad no hay que o sea el consejo lo que tiene que hacer es pedir el expediente y mirarlo se va a dar cuenta que no hay nada que ocultar acá Fernanda ¿cómo está también el tema de la obra del centro? porque al mismo tiempo en que sucedía esta situación con la obra del barrio Bernabé se había iniciado la de calle Anchorena y la calle Anchorena y la de la costa y ahora se inicia la del hospital y se inicia el camino del Bajo al Sina y bueno son obras distintas con licitaciones distintas con empresas distintas no tienen nada que ver una con otra o sea no es que uno abre una obra para tapar otra o que pasa la empresa de un lado al otro no son obras distintas por ejemplo tenemos a la par Puerredón y el asfalto que ya se terminó la costa que la tiene escopa el centro que la tomó una empresa de Ramallo Bernabé que la tiene de Vialme el registro civil que apareció ganó la licitación un agente de La Plata la escalera del Cristo que ganó la licitación una empresa de Zárate porque hemos abierto el registro de proveedores para conseguir mejores precios y cuando uno consigue mejores precios bueno se encuentra con algunos proveedores que te hacen renegar más que otros pero también se consiguen mejores precios tenemos la obra del hospital abierta tenemos la obra de la sala de monitoreo abierta o sea que una obra tenga un problema no significa que la otra siga o no siga digamos nosotros plata que conseguimos para hacer obra vamos por las obras y lo último para preguntarte y la del centro viene muy bien y está avanzando rápido y creo que va a ser una de las obras más lindas del último tiempo espero vengan santos milagrosos vengan todos en mi ayuda decía Martín Fierro y bueno porque es una obra es una obra la que hay que tener coraje para que las empresas no vuelvan a demandar una reactualización de precios no, no, no porque están los pliegos lo que pasa es que en el tema de Bernabé que era una obra que se arrancaron con precios del año pasado hubo otra otra cuestión digamos la licitación se atrasó porque quedó desierta fue una situación totalmente distinta al resto de las obras y la verdad es que es la única obra en la que tuvimos algún inconveniente así que tan mal no estamos lo último que te quiero preguntar porque esto sí me pareció una muy buena noticia bueno aparentemente la empresa Magnifresh habría finalmente acordado con el seguro y volvería a reactivarse la planta en Alcina sí ahí hicimos varias gestiones con Magnifresh porque otro de los temas importantes que tenía como punto de definición Magnifresh era el tema de la energía eléctrica en Alcina sí así que hicimos un trabajo también con Edén que se hizo un cambio de transformador que se llevó a dos veces y media la potencia originaria y eso fue una de las cuestiones que definió la posibilidad de reinstalarse porque ellos ya venían con algunos problemas de tensión eléctrica y la otra cuestión es que tenemos previsto para el año que viene terminar la obra de gas de Alcina si Dios quiere no lo quiero anunciar porque todavía no está concretado pero que es otro de los puntos que a la empresa también le le interesa tener como una gran posibilidad la posibilidad del acceso al gas licuado que incluso hoy es más barato que el gas natural que es la misma obra que se está poniendo en marcha en estos días en Portela también bueno o sea que la empresa retomaría todo el personal que tenía creo que el proyecto que tienen es más amplio del originario o sea no solo los que estaban sino incorporar más gente ellos en realidad a la gente que estaba trabajando una gran mayoría de la gente que estaba trabajando la siguen la retomaron porque en el interín alquilaron un predio y están trabajando con la misma gente ellos lo que nos cuentan es que tienen mucha o sea que la gente que tienen es gente que trabaja muy bien que tienen mucho la mano de todo lo que es el empaque y demás y que no la quieren perder que era una de sus mayores preocupaciones así que la gente gran parte de la gente no toda ya está trabajando desde hace meses después de que la fábrica se quemó hubo un parate y después alquilaron otro predio y ya retomaron gran parte del personal y ahora el proyecto que tienen también comprende una parte de logística enfriamiento y demás que es muy probable que se generen más puestos de trabajo igual que lo que está ocurriendo en Granix igual que lo que está ocurriendo en Maro y bueno algunas otras buenas noticias que esperamos dar en poco tiempo también estamos trabajando mucho con el tema de la generación de nuevos puestos de trabajo en Varadero si que se necesitan y mucho pero sobre todo el empleo genuino que esta es la realidad y que siempre va a ser el debate y la discusión bueno viste que Ingridion tomó gente ahora ah no lo sabía si Ingridion tomó me dijeron 8 personas no estuve yo con la gente de Ingridion sino me este no sé si para seguridad o para proceso para qué pero Ingridion ya tomó gente pero entonces no le iba tan mal después del último conflicto la empresa bueno por eso te digo hay cuestiones que 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 ocurren que son malas noticias pero hay que sobreponerse te digo porque fue un tema de debate incluso hasta vos estuviste al frente un poco de esta situación yo creo que yo creo que el problema que tenía Ingridion era del manejo sindical esto es la conclusión que yo saco que se da cíclicamente en Ingridion ocurrió en otra oportunidad lo mismo ellos lo que planteaban era que no podían gobernar la fábrica mira que que planteo así que si seguían en esa situación de no poder gobernar la fábrica no tenían intenciones de continuar en Argentina también es un planteo pero ahora digo de una situación sindical a llevar a una confrontación prácticamente entre los ciudadanos también fue sindical la confrontación 35 días para una fábrica una situación compleja pero bueno digo así como tuvimos una racha terrible ahora creo que está viniendo la buena racha de generación de empleo y con respecto a esto a los jóvenes les digo que está el camión del Ministerio de Trabajo que se pueden acercar va a estar esta semana a traer su currículum que va a ser subido a la base de datos del Ministerio porque hay muchos programas de empleo joven no me acuerdo hasta qué edad es hasta los 24 hasta los 24 pero si tenés entre 18 y 24 años y no terminaste la escuela y no tenés trabajo o no tenés trabajo y terminaste la escuela podés venir acá a la Plaza Mitre está el camión del Ministerio de Trabajo haciendo una una carga de datos de currículum para para ver cómo podemos insertar a el empleo joven ¿no? en distintos programas que tiene el gobierno te dejo un saludo gracias por habernos atendido bueno gracias a vos que tengas buen día igualmente buen día gracias la Intendente Municipal Fernando Antonio Jepic hablando con nosotros bueno un poco también sobrevolando distintos temas ¿no? que han hecho de la mañana sin duda si esta nota era la que esperábamos la situación de los terrenos usurpados ¿no?